uno ya. Hola amigos de Fama TV, les saluda Joel Chávez y hoy gracias a la escuela de gourmet vamos a aprender a preparar unas deliciosas tallarines de filete de atún gracias a nuestras conservas Magali. El grupo Magali cuenta también con una alta gama de productos económicos, deliciosos y nutritivos al alcance del bolsillo de consumidor, dentro de los cuales contamos con las marcas HQ, De Manaya y BZ. En las siguientes presentaciones, filete de atún, trozos de caballa, graté de atún, sardina, anchovetas y portola. Conserva Magali es una empresa peruana líder en el sector pesquero, para el consumo humano, los cuales cuentan con un alto valor nutricional, con aceites esenciales como el omega 3 y 6, que son muy saludables para el consumidor. Para estos deliciosos tallarines con atún necesitamos los siguientes ingredientes. Ingredientes, necesitamos una lata de graté de atún Magali, necesitamos 200 gramos de fideos, 100 gramos de pasta de tomate o salsa de tomate, 50 gramos de zanahoria rallada, 50 gramos de cebolla en brunoise o cuadraditos, 50 gramos de tomate en concasé, 10 gramos de ajo molido, 10 gramos de ají amarillo y opcional alberga y zanahoria cocinada. Muy bien, vamos a ponerle el aceite, aproximadamente unos 20 a 30 mililitros de aceite, no mucho porque es un aderezo. Luego de ello vamos a agregar la cebolla, vamos a hacer un aderezo simple, aproximadamente unos 5 gramos de sal, que es una cucharadita de té. Vamos a agregar ajo, 5 a 10 gramos. Bien, luego le vamos a agregar la salsa de tomate, una pizca de pimienta y una pizca de comino. Bien, y si deseas darle un toque peruano le puedes agregar una a dos cucharaditas de ají amarillo. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa mientras que esto se va cocinando aproximadamente unos 10 minutos de cocción a más. El sabor entra por los ojos cuando elegimos el sabor preferido por los ayacuchanos, cuando escogemos la frescura de lo nuevo o seleccionamos lo diferente o cuando nos nace de corazón brindar el bienestar de nuestra familia. Por eso te presentamos la nueva imagen de atún, HQ y Magali. El nuevo sabor que prefieres. Trabajando un futuro mejor. Ya ha pasado aproximadamente una media hora de cocción, miren se ha cocinado todo, se han concentrado los sabores, el laurel está emanando todo su aroma. Les doy un tip, si ustedes pueden calentar un fondo o un caldo de los huecitos que les queda o simplemente agua lo hierven y le ponen la hoja de laurel. Si les gusta mucho el laurel, ¿ok? Y esto le va a dar un sabor exquisito. Bien, ya le hemos puesto arberja, zanahoria también, solamente 5 minutos antes de cocinar. Ya estamos listos. Rectificamos el sabor y acá le ponemos, ay, 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 mira esta conserva Magali, deliciosa, nutritiva, harto, omega 3. Voy a dejar un poquito para decorar porque aparte de ser rica es muy bonita, muy bien prensadita. Mira todo este jugo que tenemos aquí. Y como tip para decorar lo que vamos a hacer es simplemente, ya, reservar un poco para darle una presentación bonita encima, ¿ok? Y ya después acá tenemos 200 gramos de pasta, que es lo normal que debemos comer. Y lo vamos a cocinarlo aquí. Ya saben, un minuto menos de cocción. Cambiamos con esta pinza o cenaza, ya. Mezclamos bien en casa unos tallerincitos rojos para darle a los bebés, a los niños, ¿no? Muy rico. ¿Y qué más con Corsevas Magali? ¿Ok? Y darle like a su página, a su Instagram también, que ya después van a tener ahí novedades en sus redes sociales. Miren ahí, nutritivo, delicioso y con nuestros productos, conserva Magali y toda su alta gama de productos como HQ, BZ y de Manaya. Así que a consumir peruano, a consumir nutritivo y que más pescados, como nos recomienda la OMS, tres veces por semana. Muy bien, amigos, entonces nos vemos todos los domingos. Cuídense y espero que lo hagan en casa. Nos vemos.